La gramática nos hace ver el maravilloso artificio de la lengua, enseñándonos de qué partes consta, sus nombres, definiciones y oficios, y cómo se juntan y enlazan para formar el tejido de la oración. Estas exactas palabras pertenecen al prólogo de la primera gramática académica, publicada en España en 1771. En los casi dos siglos y medio transcurridos desde entonces, la Real Academia de la Lengua ha publicado numerosas ediciones de su gramática. El término gramática es utilizado hoy en varios sentidos, de los cuales interesan especialmente dos. En el más estricto, la gramática es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras, las formas en que éstas se enlazan y los significados a los que tales combinaciones dan lugar. En el más amplio, la gramática comprende, además de todo lo anterior, el análisis de los sonidos del habla, que corresponde a la fonética, y el de su organización lingüística, que compete a la fonología. La gramática es el complemento imprescindible del diccionario. Los diccionarios aportan las piezas, los ladrillos, y la gramática todo aquello que uno necesita saber para combinar esas piezas y crear elementos más complejos. Todos nosotros tenemos una gramática en nuestra cabeza, aunque no seamos conscientes de ello, desde luego que no lo somos, y si un extranjero nos pregunta, ¿y esto por qué se dice así? ¿y por qué se dice de tal forma y no de otra? No sabemos responder, está claro que es un conocimiento inconsciente. La vitalidad que la gramática posee en el ámbito internacional a comienzos del siglo XXI es considerablemente superior a la que pudo tener en otros tiempos. A la vista de la ingente bibliografía, instrumentos de análisis, podría decirse que las gramáticas modernas constituyen obras de síntesis más claramente incluso que las clásicas. Tal es el caso de la nueva gramática de la lengua española, que pretende ofrecer un mapa del español en todo el mundo. Pues era una obligación, en realidad, la última gramática de la Real Academia Española se publicó en 1931, es decir, hace casi 80 años. Hubo varios intentos de publicar una segunda edición y, bueno, pues por una razón o por otra no salieron adelante. La guerra civil paralizó considerablemente los proyectos de la Academia Española. Aunque el proyecto gramatical nunca fue abandonado por completo, se retomó con mayor decisión a comienzos de los años 60, siendo director don Ramón Menéndez Pidal. Dos excelentes gramáticos, Salvador Fernández Ramírez y Samuel Gil y Gaya, fueron nombrados ponentes para preparar la nueva edición. El resultado de los trabajos fue un esbozo de una nueva gramática de la lengua española y la advertencia de que se trataba de un mero anticipo provisional de lo que pronto sería la gramática de la lengua española. La nueva gramática ha sido una obra consensuada, una obra de muchos años, donde ha participado mucha gente de los dos, tanto de América como de España, pero los trabajos estaban centralizados en la Real Academia Española. Entonces, sobre todo en los últimos años, ha habido un equipo de unas 12 personas en la Real Academia Española, que se ocupaban de centralizar la información que venía de todas las academias, de incorporar a los informes, a los capítulos, las observaciones de todas las academias americanas, y yo formaba parte de ese equipo. El proceso de elaboración ha sido complejo y lo cierto es que al principio nos costó un poco dar con un procedimiento que permitiera articular el trabajo de tantas personas. Al final, dimos con un buen sistema. Yo he sido el ponente, que es una especie de coordinador. Yo tenía que hacer el primer borrador, el primer esquema de cada capítulo, que pasaba primero por una comisión de especialistas en gramática, que me hacían observaciones. A partir de ahí salía un segundo borrador, que se mandaba a todas las academias. Cada una de ellas hacía un informe. Íbamos incorporando así el trabajo de cada uno. De modo que, como decía, ha resultado de muchas aportaciones. Es la gramática más extensa publicada por la Real Academia de la Lengua. Tiene casi 4.000 páginas, donde se analiza minuciosamente las construcciones gramaticales del español. La obra está organizada como una gramática tradicional. Consta de tres partes, fonética y fonología, morfología y sintaxis. La fonética y fonología analizan los sonidos, su estructura y su articulación, el sistema que forman en la lengua. Y ese volumen se publicará este año que comienza ahora. No le puedo decir el mes, pero aparecerá pronto. Hemos publicado ahora dos volúmenes que contienen la morfología y la sintaxis. A la morfología hemos dedicado medio volumen y un volumen y medio a la sintaxis. La sintaxis es la parte más extensa de la gramática porque realiza la combinación de las palabras, la forma en que se encadenan y por eso es, lógicamente, la parte más extensa. Para mí, uno de los méritos de esta gramática es que incorpora la variación lingüística en todos sus niveles, tanto en el de registro lingüístico como en el de estrato social, como en las variantes diatópicas o de lugar. Es la primera vez que se contemplan las diferentes variantes en todos los países de habla hispana y, sobre todo, la gramática hace recomendaciones, pero no sanciona determinados usos o determinados registros. Es verdad que en su descripción se basa en la norma culta, pero no les atiende otros registros y, por supuesto, tiene en cuenta todas las variedades. Vos tenés una cara muy dura porque querés vivir sin laburar. ¿Cómo fue que una muchacha tan bonita como ella se fijó en un tipo tan bobo? Conozco todas las esquinas de esta ciudad. Tengo viviendo en ella 30 años. Es insoportable la conversación de ese señor. Mire usted, no hay forma de callarlo. Es una gramática que tiende a todas las formas de variación. La variación geográfica, como decía antes, pero también la social. Es decir, hay construcciones que son apropiadas en un registro lingüístico, por ejemplo, conversacional o informal, pero no en la lengua más formal, más cuidada. Unas aparecen en la lengua rural y otras en registros o en niveles de lengua más formales. Es una gramática que tiende, como digo, a todas las formas de variación, sin excluir la histórica, la diacrónica. De modo que es una gramática que presenta muchas variantes en todos los sentidos, mucho detalle y, sobre todo, muestra la participación de las 22 academias, que es algo que tiene cierta importancia porque la gramática tradicionalmente, la gramática de la Academia es la gramática del español de España, elaborada por la Academia Española. Y aquí no. Las construcciones gramaticales poseen forma, sentido e historia. Unas son comunes a todos los hispanohablantes y otras están restringidas a una comunidad o a una época. Pero, además, poseen prestigio o carecen de él. Se asocian con los discursos formales o con el habla coloquial. Corresponden a la lengua oral, a la escrita o son comunes a ambas. Forman parte de la lengua estándar o están limitadas a cierto tipo de discursos, sea el científico o el periodístico, sea el lenguaje de los niños o el de los poetas. La gramática tiene las dos cosas. Tiene una parte normativa, como tienen todas las gramáticas de la Real Academia, pero tiene una parte muy importante que es descriptiva. Y la parte descriptiva ha pesado mucho y se puede decir que es, con diferencia, la gramática más detallada, no solo de las diversas gramáticas que ha publicado la Real Academia, sino, yo diría, la gramática más detallada del español que existe. No hay lenguas mejores que otras, ni variedades mejores que otras. No hay lenguas imperfectas. El andaluzno es peor que el castellano. Eso es algo que los gramáticos, una vez que miran los códigos lingüísticos, lo tienen bastante claro. Puede haber diferencias o variedades y eso siempre lo hay. Y normalmente se maneja siempre también una norma, porque al final la lengua es una cuestión de consenso. La construcción de la nueva gramática se ha llevado a cabo gracias a los recursos que proporcionan las nuevas tecnologías. Todo ello ha influido muy positivamente en el estudio detallado de las diferentes construcciones gramaticales. Normalmente siempre se pone el énfasis en la parte negativa que se supone que tienen las nuevas tecnologías. Habla mucho sobre qué mal hablan los jóvenes y cómo escriben y que escriben con abreviaturas y que no van a saber escribir nunca bien. Yo creo que las nuevas tecnologías también tienen una parte positiva, que pueden resultar buenas para nuestro modo de escribir. Esta nueva gramática se ha apoyado en una amplia y rica base documental, los fondos textuales del Corpus Diacrónico del Español y del Corpus de Referencia del Español Actual, que con casi 500 millones de formas integran el Banco de Datos del Español de la Real Academia Española. En ellos se comprueban la existencia, la difusión y el ámbito de uso de las construcciones que se analizan. La gramática contiene, como decía hace un momento, muchos análisis, pero hay muchos casos prácticos. Es decir, hay 40.000 ejemplos. De esos 40.000, 20.000 son ejemplos inventados, construidos ad hoc por razones didácticas. Y otros 20.000 son ejemplos de textos, de textos literarios de todos los países hispanohablantes y también de prensa. Hemos elegido muchos textos sacados de la prensa de todos los países hispanohablantes, igualmente. De modo que hay muchos testimonios de la lengua viva. Las diferencias idiomáticas entre las áreas lingüísticas se perciben de manera muy clara y esto puede ser muy útil, tanto para las clases como para la reflexión más personal de cada uno. La nueva gramática combina los ejemplos extraídos de textos y los construidos expresamente para ilustrar algún esquema sintáctico o morfológico. Asimismo, define con precisión y con claridad los conceptos que se introducen en el texto, especialmente aquellos que no son de uso general en la tradición gramatical hispánica. Esperemos que tenga repercusiones. Creo que esta versión extensa que hemos publicado ahora puede usarse desde luego en la enseñanza universitaria. Hay, como le decía antes, no solo detalle en la descripción, hay también reflexión, porque algunos creen que una gramática es un catálogo de usos y no es verdad. Una gramática, aparte de ser un catálogo de usos, es un análisis, de modo que una gramática no es un diccionario. La gramática no se consulta como los diccionarios. Uno analiza el adjetivo que tiene más de 100 páginas y se encuentra con estructuras, con reflexiones sobre el significado de estas palabras, sobre sus clasificaciones. Es algo muy distinto de consultar un diccionario. Bueno, la gramática va a tener repercusión en el ámbito universitario. Esta gramática va a tener tres versiones. Esta gramática, que es la gramática más desarrollada y que está principalmente dirigida al ámbito universitario. Aunque es una gramática que puede usar todo el mundo, es la gramática de todos, pero está dirigida principalmente por su nivel de detalle, está dirigida a los profesores universitarios. Aunque, como digo, es una gramática para todos, que también puede consultar, claro que sí, un profesor de instituto o simplemente cualquier persona que tenga una duda sobre la gramática, sobre cómo debe decir determinada construcción. La nueva gramática de la lengua española cumplirá una labor social y educativa al servicio de todos los hablantes de español, puesto que se dirige tanto a los que usan el idioma como a los que lo analizan o investigan sobre él. Ahora que están ya lejanos aquellos tiempos en los que los contenidos gramaticales se memorizaban y se recitaban como los preceptos de los catecismos, es cuando más sentido tiene llamar la atención sobre la necesidad de que se revitalice la reflexión sobre el idioma y el interés por el lenguaje mismo como patrimonio individual y colectivo. ¡Gracias!